En el territorio del pueblo Cañari, la asociación y la cooperativa Mushu-Yuyay, después de 22 años de haber participado en la agricultura familiar, considera que para contribuir en el desarrollo económico de un territorio, de un pueblo, es fundamental entender el territorio. En ella la agricultura familiar, la organización de las comunidades, el liderazgo, la alianza institucional con centros de investigación, instituciones de desarrollo, universidades, asimismo la ciencia y la tecnología local de producción, las semillas y la cadena de valor, pensar en los niños del presente y el futuro, la formación a nivel local, regional, nacional e internacional, la elaboración y gestión de proyectos y la información y comunicación que se genere en ese territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de 1958, el Estado propone el desarrollo rural. De esta manera llegan a las comunidades varias instituciones como la Misión Andina, Alianza para el Progreso, sectas religiosas y posteriormente los proyectos de desarrollo rural DRI, todos estos a desarrollar actividades en el campo de la agricultura, salud, educación y artesanía. Estas y otras acciones con la finalidad de hacer lo que ellos llaman desarrollo, pero también para debilitar al movimiento y el pensamiento de los runas. Estos procesos no se realizaron de forma integral y participativa. La lucha y la resistencia de nuestros pueblos es incansable. Esa energía en constante renovación. Taitalino Pichazacahuamán inició la ardua lucha por la tierra el 11 de julio de 1964. A través de la Junta Militar se decreta la Ley de Reforma Agraria y Colonización, constituyéndose este logro como pilar fundamental del movimiento indígena del pueblo originario Kichwa Cañari. En los siguientes años, religiosos españoles crean un Instituto Superior Agropecuario liderado por Laudelino Quijada Alonso, donde nuestro líder Lino Pichazacahuamán propone la educación para transformarnos en actores de nuestra libre determinación. En 1977 y 1978, por primera vez, tres runas cañaris de la comunidad de Quilloag lograron el título profesional de agrónomos. En 1979, agrónomos cañaris trabajaron en el Programa de Investigación y Producción P&P del INEAP como asistentes de investigación agropecuaria en Imbabura, maíz fréjol y cayambe, trigo y cebada. Después de elaborar por 10 años en el Centro de Investigación del INEAP, en 1984, con el apoyo de Sor Cecilia Cordero a través de la Embajada de Italia, los jóvenes agrónomos cañaris conocieron y compartieron experiencias en la producción de hortalizas y frutales en Italia, donde primero aprendieron el idioma para poder adquirir los conocimientos. Esta oportunidad se dio para fortalecer la organización provincial a través de estos conocimientos agrícolas. En aquellos tiempos, luego del aprendizaje adquirido y su aplicación, se comprendió que la ciencia occidental no tuvo impacto en la agricultura andina cañaris por las diferentes realidades del tiempo-espacio y la agrobiodiversidad, pues las diferencias en las estaciones del año, los pisos ecológicos y el calendario agrícola cañar y lunisolar es multiverso y multidimensional. Luego de haber laborado 10 años en el INEAP, en 1989, los jóvenes agrónomos comparten en Cochabamba, Bolivia, experiencias sobre producción artesanal de semillas de la papa, en fincas de pequeños productores. Esta experiencia sirvió de base para organizar agricultores en el campo de la producción de semillas en la región sur del Ecuador. En 1992 y 1993, con los nuevos conocimientos adquiridos, se capacita a los productores y productoras cañaris en la producción de semillas de papa, cereales y leguminosas, porque se determinó que en varios pisos ecológicos estos alimentos se encontraban infestados por hongos, bacterias, nemátodos y virus. Nuevas experiencias internacionales nutren y potencian la visión sobre el agrolocal. En esta ocasión se participó en el curso sobre desarrollo rural DR en el Colegio de Postgraduados de México, donde se abarcó el tema ¿Qué es desarrollo rural del presente y cómo deberíamos hacer? De acuerdo a la realidad de los pueblos originarios de cada país. Con todo el proceso de intercambio de saberes y conocimientos conscientes de la vida y el concepto de semillas, Nicolás Pichazaca consolida y forma el 7 de marzo de 1994 la Asociación de Productores Artesanales de Semillas Mushuk Yuyay Aproasemi Actualmente Asociación de Productores de Semillas y Alimentos Nutricionales Andinos Mushuk Yuyay Aproasanami En 1996, a través del resultado de la producción de la semilla y por la necesidad de incrementar la misma, se crea la Caja de Ahoro y Crédito, donde se abrió oportunidades de créditos a los pequeños productores. Esto motivó y potenció la producción local. En 1997 y 1998, se constituyeron tres grupos de semillaristas en áreas representativas a las parroquias Ingapirca, El Tambo y Yud. En este caminar, en 1999, se participó en el curso sobre Agricultura Campesina Ecológicamente Apropiada en los Andes, organizado por la INWENTEN de Alemania. La misma se realizó en Quito, Ecuador y posteriormente en Bogotá, Colombia. En este evento se reconoce la importancia de la agricultura ecológica de los pueblos originarios del Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Venezuela y Argentina y se intercambia una diversidad de conocimientos y sabiduría. En 1999 y el año 2000, con la dolarización de nuestra moneda, el sucre, el negocio de las semillas se debilita. Ya que en el mercado local y regional, con el mercado globalizado, los precios de los productos fueron inestables. En este mismo año, nuestro capital humano local capacitado migra hacia los Estados Unidos, España e Italia. Esta etapa de crisis llevó a la caja de ahorro y crédito a ser el pilar fundamental de la asociación. La constante preparación, interrelación y actualización con el mundo ha sido el nutriente de la visión de la asociación Muchuguyuyay. En el año 2003 y 2004, se dio la participación en el curso denominado Planificación Participativa en el Fomento de la Autoayuda y Gestión Local, realizado y organizado por la INWEND en Berlín y Múnich, en Alemania en dos ocasiones. En este mismo año, el equipo de promotores y técnicos de la ProSemi realizaron un estudio de mercado de los granos secos, donde determinaron que el esfuerzo del agricultor en su gran porcentaje es aprovechado por los intermediarios y, por ende, la agricultura familiar es poco rentable. El apoyo y la gestión interinstitucional conlleva a fortalecer el accionar de los procesos necesarios que visualiza la ProSemi en la sociedad. Es así, en el año 2005 se presenta una propuesta al Fondo Ágil para ensayar la generación del valor agregado a la producción local. De esta manera, inician con su propia iniciativa el procesamiento y comercialización de granos secos como cebada, trigo, maíz, haba, arveja, etc. Este mismo año, la Caja de Ahorro y Crédito Muxuguyay se constituye legalmente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Muxuguyay Cagmi Limitada. En el 2007 se da la participación en el curso sobre elaboración de proyectos comunitarios organizado por el Instituto de Cooperación Internacional ICI en Panamá. Con esta experiencia, a través de una propuesta se logra el Registro Sanitario para Derivados de Cereales, Leguminosas y Granos Andinos. El compartir de los conocimientos y sabiduría es uno de los principios de la APROASEMI, por lo que en el año 2007 y 2008 se crean las cajas de ahorro y crédito en las parroquias Ingapirca, Yud, Suscal, General Morales y Chontamarca, de esta manera encaminando a la población a conocer y fortalecer las finanzas populares y la cultura de ahorro y crédito. En este mismo año con el INEAP, se inicia la investigación y producción de granos andinos como quinoa, chocho, amaranto y o kiwicha y frijol. También se incorpora el Cui, tomando en cuenta que estos granos y el Cui son de alto valor nutritivo, medicinal y tolerantes y o resilientes frente al cambio climático, crisis alimentaria, crisis social, mental y emocional. En el año 2008 y 2009, con el apoyo de la Misión América, se logra el financiamiento para el proyecto Implementación de una Granja Demostrativa de Producción e Interaprendizaje con la participación de niños y niñas y jóvenes para regenerar la sabiduría y el conocimiento de la producción agroecológica cañari. Granja educativa para el fomento de la producción andina cañari con participación de niñas y niños. En el 2009 y 2010, a través de la experiencia del capital humano local, se empieza a promover la producción de granos andinos en el espacio territorial cañari. De esta manera, se involucran varias asociaciones y comunidades para fomentar la producción. En esta iniciativa, se incluyen algunas instituciones del Estado y organizaciones de segundo grado. Esta interacción y sinergia ha orientado a desarrollar las actividades con visión agroecológica, empresarial y finanzas populares. Así exponemos la producción, acopio, transformación y comercialización de granos secos como cereales, cebada, maíz, trigo, leguminosas, haba y arveja, y granos andinos, quinoa, amaranto y chocho. Seis productos con registro sanitario, donde participan 320 productores y productoras. Estos granos son tolerantes al cambio climático. Crianza de Cui, con la participación de 65 mujeres de zonas estratégicas y o representativas, siempre orientado primero al consumo local y el excedente al mercado local y regional. Producción de compost y viol tomando en cuenta la salud de la madre tierra. Producción de papas nativas con visión a recuperar, mejorar y producir y a futuro dar valor agregado. Estudio arquitectónico para construir un nuevo centro de procesamiento modelo en el espacio territorial cañari para los granos secos. Investigación y tecnificación de riego parcelario en coordinación con las instituciones del Estado. Organización de emprendimientos familiares con marca Aljimicuna, alimento agradable de amaranto, donde se elabora dulce de kiwicha, helado de chocho y quinoa, y pan de quinoa. Difusión de las experiencias a través de la radio local, prensa y televisión. Creación de un centro de intraprendizaje para la juventud para fortalecer la producción en la chacra y o unidad productiva orientada a crear el autoempleo y la economía comunitaria solidaria. Sistematizar e investigar la sabiduría ancestral en las cinco zonas de vida, 100 hasta 4,200 metros sobre el nivel del mar, para recuperar, conservar, producir y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo cañari y cañarense. Promoción y difusión del consumo de alimentos a base de quinoa, amaranto y chocho en los centros educativos en el área rural y urbano. A través de esta estrategia se pretende mejorar y fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas porque en la actualidad estamos invadidos de alimentos importados, chatarra. Toda esta experiencia y esfuerzo de la APROASEMI ha orientado al centro de procesamiento a priorizar la disposición de la materia prima, incorporar nuevas maquinarias, nueva tecnología para optimizar la mano de obra, garantizar la eficacia de los productos con normas de calidad para la comercialización. En diciembre 12 del 2011 se realiza la reestructuración de la Asociación de Productores Artesanales de Semillas Mushukyuyay APROASEMI a la Asociación de Productores de Semillas y Alimentos Nutritivos Andinos Mushukyuyay APROASANAMI. En el año 2012 y 2013 con el apoyo de la Organización Manos Unidas de España y la Comunidad Andina de Naciones se procede a mejorar y tecnificar la producción, cosecha, poscosecha, procesamiento, comercialización de cereales, leguminosas, granos andinos y el cuy. Asimismo, se dota de nuevas maquinarias al centro de procesamiento. Desde el año 2012 hasta la actualidad se viene promoviendo la producción y el consumo de derivados de granos andinos como la quinoa, amaranto o kiwicha y el chocho en seis centros educativos a nivel rural y dos a nivel urbano con la finalidad de conservar, fortalecer y garantizar nuestro patrimonio cultural alimentario y la soberanía alimentaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video